Bueno, tengo un pequeño problema técnico que me están copiando mis diapositivas para hoy y me las van a traer, pero de todos modos quería repasar rápidamente lo que hicimos la vez pasada para poder unirlo con lo que hacemos hoy, mientras estamos esperando. Bueno. Bueno, la vez pasada nos enfrentamos con la idea de paradigma y preguntamos si había una multiplicidad de paradigmas o solamente unos cuantos y yo he propuesto simplificar el menú de los llamados paradigmas, reduciéndolo a dos. Uno, que el esencialista, en el que la sociedad está compuesta de entidades con propiedades definidas y relativamente estables, dinámicas propias y entonces la sociedad es un entramado de unidades que son relativamente… perdón, la otra visión es de una sociedad con un entramado de unidades maleables relativamente en función de principios agenciales que producen, reproducen y transforman esta realidad social y esto es el acercamiento procesual y entonces el resto de la presentación nos hemos quedado en lo procesual, aunque en algunos momentos lo hemos comparado con la forma más esencial que consiste en ver diferentes dimensiones variables dentro de estas unidades que son los bloques de construcción de esta realidad. Entonces, hemos hablado por ejemplo de la diferencia entre ver roles sociales en forma esencialista y en forma procesual, aunque sea hablando con el mismo concepto. y entonces, también he insistido mucho sobre la idea de que, aunque haya dos ontologías separadas, en realidad sigue habiendo dependencias unas de las otras, en el sentido de que la ontología esencial se apoya en la procesual para justificar algunas de sus operaciones metodológicas y, por otro lado, la procesual utiliza unidades fijas en diferentes fechas para marcar las transformaciones que hay en un proceso, pero no para reemplazar el proceso. Entonces, ambas visiones incorporan elementos unos de los otros y hemos visto algunas formas legítimas de incorporación y otras que considero y otras que considero ilegítimas y tome como ejemplo la teoría de la modernización que habla de un proceso, pero que en realidad utiliza puntos fijos al principio y al final y establece un proceso a partir de mediciones fijas, sincrónicas en el mismo momento y que esto sí es no legítimo. Entonces, también hemos visto las nociones etapistas de procesos y esto era también una cosa no legítima, las veremos también más adelante, en particularmente hoy, aunque muy rápidamente. Entonces, hoy abordamos el inciso 2 de la primera parte, que es la representación ideográfica de la realidad social. Pero todavía no vienen mis diapositivas, pero de todos modos voy a empezar sin ellas y luego las pasaremos. Una cosa que parece obvia, pero es muy problemática, tanto en términos ontológicos como metodológicos, es que los procesos se expresan por medio de narrativas. Entonces, en gran parte, para saber de qué estamos hablando, cuando hablamos de un proceso, tenemos que saber de qué tipo de narrativas estamos hablando y tener criterios críticos para distinguir una clase de otra y para poder decidir, esta me sirve para esto, por ejemplo, para una descripción, esta otra es analítica. Entonces, en esto vamos a empezar. Perdón, pero siempre se puede trabajar sin diapositivas también. Entonces, las narrativas, ¿se acuerdan que empecé la vez pasada la primera parte de la cátedra diciendo que nos contamos nuestra vida en forma de narrativas, hacemos teorías en forma de narrativas, escuchamos eventos en forma de narrativas, entonces estamos literalmente rodeados de narrativas. Entonces, y esto en gran parte es una reacción cognitiva que tenemos, estamos como armados para interpretar lo que nos sucede en términos de narrativas. Y claro, también las narrativas son la historia que cuentan los historiadores y los sociólogos, los politólogos, los antropólogos, entonces el género de narrativa, digamos, es la multiplicidad de formas en la que entendemos, explicamos y reportamos qué sucedió entre T1 y T2. Entonces, quién participó, con qué consecuencias inmediatas y a veces también preguntamos con qué consecuencias más a mediano o largo plazo. Entonces, nos incumbe, como científicos sociales, entender cómo constituimos, cómo construimos narrativas, qué tan confiables son, qué relación tienen con la teoría y qué inferencias permiten se podría pensar que eso es un problema exclusivo de la ontología procesual, pero en realidad no es así. La visión esencial también se apoya en narrativas básicas, pero no abiertamente. A la hora de construir características variables, los que siguen esta ontología tienen que escoger cuáles formas, forzosamente narrativas, existen de caracterizar y medir las unidades básicas que utilizan. Y, por tanto, cuáles narrativas de observación, de medición, etcétera, pueden relacionarse con qué teorías. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los indicadores de una variable, es totalmente intuitivo como se miden las variables. Hay un concepto abstracto y uno empieza a decir, ajá, ¿y cómo voy a medir esto? Bueno, lo podría medir así, lo podría medir así, porque el proceso es así y así, entonces parece que, o sea, todo es muy interpretativo. Pero una vez que se ha medido la variable, todo el mundo cree en ella como si fuera Dios, ya no se cuestiona. En cambio, en los procesos nos cuestionamos en términos metodológicos todo el tiempo. Ahora, en las desconstrucciones de los postmodernos, se argumentó que, dado que nuestras percepciones eran tan poco sólidas y tan arbitrarias en cierto sentido, porque estaban basadas en subjetividades, en sesgos, etcétera, que las ciencias, y no solamente las sociales, o sea, las ciencias duras también fueron atacadas en esos términos, no podía tener ninguna pretensión a la objetividad científica. La respuesta que yo tengo a esa especie de nihilismo intelectual es que, primero, diapositiva, las narrativas sobre la realidad no son subjetivas, son intersubjetivas. Y esa es una discusión ontológica muy ensayada, y pueden leer a Habermas, no hay fondo en la realidad, no hay fondo sólido. Todo es intersubjetivo, pero precisamente por ser intersubjetivo, hay formas de criticar las diferentes construcciones. Y, entonces, hay criterios intersubjetivos, de veracidad, de coherencia, y, finalmente, para distinguir entre una narrativa floja y otra más rigurosa. Pero, hay que admitir, de todos modos, que dado que la comunidad científica social se divide en diferentes maneras de ver lo social, en gran parte, y en gran parte, lo que teorizamos está construido con base en principios culturales que compartimos. A tal grado que tenemos metanarrativas en la civilización occidental, como ¿qué es la industrialización? ¿qué es la modernidad? ¿qué es la decadencia? ¿la democracia? O sea, son grandes, grandes conceptos que, en cierto sentido, cuando los utilizamos en nuestros trabajos, estamos dependientes de estas metanarrativas. También hay otras metanarrativas que no son tan bonitas, que son como la raza, el género, la procedencia social, y la edad, también eso entra en el quehacer y el examen de narrativas. Y las diferencias de poder y de recursos entre comunidades discursivas también tienden a obstaculizar el diálogo entre ellas. Y sabemos que el grupo de gente que trabajan con unidades esenciales tienen mayor fuerza institucional en el mundo de la ciencia social que los que trabajan con procesos. Entonces, no nos queda de otra que considerar los procesos en términos narrativos y distinguir entre tipos de narrativas en términos de criterios de rigor, coherencia y detección de sesgos sistémicos o metanarrativos. Y entonces, como lo decía Tilly en su libro de procesos sociales del 2008, tenemos que emprender trabajo histórico analítico basado en particularidades históricas pero sin perdernos en ellas. y vamos a ver cómo podemos intentarlo. Vamos a ver primero los autores que hablan de procesos como narrativas sin distinguir mucho entre qué tipo de narrativas como lo voy a hacer yo dentro de unos minutos. Bueno, muchas gracias. Entonces, nada más voy a pasar rapidísimo. entonces, ahí debíamos haber empezado pero no estamos tan tan lejos. Y luego tenemos la narrativa sobre la realidad no son subjetivas ni tampoco aleatorias sino intersubjetivas. y las narrativas hay entonces criterios intersubjetivos. Y en tercer lugar, las narrativas de los científicos sociales son influenciadas por sus comunidades discursivas. y debemos emprender trabajo histórico analítico como no los pero no perdernos en particularidades históricas que aquí pasa esto y aquí pasa el otro y aquí pasa otra vez el otro. Si nos quedamos en esta descripción nos perdemos. bueno Abbott que es uno de los grandes metodólogos de los procesos Andrew Abbott habla de un proceso como una narrativa histórica organizada alrededor de un tema central que puede ser una secuencia de eventos o la transformación de una o varias entidades en una nueva. Yo creo que aquí está como haciendo equivalente una cronología o un reportaje a una narrativa que los procesos son una traducción inmediata de los eventos y creo que ahí hay un error en mi opinión. Pero a partir de este punto de partida podemos inferir que los procesos tienen historicidad donde y cuando ocurren afecta cómo se desarrollan y entonces tendremos una narrativa de la urbanización en Tailandia va a ser distinto y no va a incluir los mismos sucesos que la que encontraremos en Slovenia o en la Ciudad de México y no es lo mismo un proceso en el siglo XIX que en el XX y que en el XXI y entonces ¿cómo le vamos a hacer para escaparnos de los casos únicos? Porque esto es uno de los ataques principales del enfoque esencialista y multivariado que los procesos que examinamos son todos casos únicos y entonces pueden ser subjetivos de algo subjetivos de alguna de alguna explicación pero que jamás pueden ser materia prima de una explicación ¿Uy? Ay no no había visto gracias bueno y entonces los procesos tienen historicidad y luego los sucesos en un proceso perdón hubo un S tienen un orden temporal determinado en el análisis multivariado es muy difícil establecer un orden temporal qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después en el proceso no hay duda y la narrativa se expresa en la narrativa se expresa un proceso que habla de transformación pero ahí sí la trama causal no es comprobable aunque como veremos se ha buscado explicar causalmente los procesos se ha buscado una trama causal y en términos lógicos absolutamente exactos no hay condiciones necesarias ni resultados finales que se puedan prever luego la narrativa no puede ser una descripción general se tiene que concentrar en una problemática específica entonces siempre va a haber una selección de hechos porque el número de hechos y el número de sucesos que que pasan dentro de un espacio de tiempo es infinito prácticamente entonces en el momento que hacemos una una cronología de lo que pasó a fuerza estamos seleccionando y yo a esto yo agregaría otras condiciones que los casos del mismo proceso no son independientes unos de otros que una vez que el proceso está socialmente reconocido sirve como antecedente de otras manifestaciones anticipadas de este mismo de estos mismos sucesos aunque nunca vuelven a suceder de la misma manera y precisamente por ejemplo cuando sucede un evento político contencioso en un espacio político lo primero que va a hacer el Estado es tipificarlo para poder evitar que se vuelva a producir y por ejemplo el crecimiento demográfico acelerado que se transformó como un modelo y una amenaza fue detonador de movimientos como el eugenismo y el neomaltusianismo y también el informe del Club de Roma creo que era del 1977 que predecía que el planeta no podía aguantar la cantidad de población que se venía acumulando y que nos íbamos a quedar sin agua sin oxígeno y sin alimentos y también tenemos que aceptar que el mismo proceso en el mismo lugar y en los mismos tiempos tendrá diferentes descripciones no hay una descripción que es la absolutamente correcta de una secuencia de sucesos y entonces esta descripción va a depender de los enfoques teóricos y aquí sí se puede hasta subrayar esta idea del enfoque teórico que va que va que va a estar detrás de la selección de los hechos porque los hechos van a ser los que van a permitir hacer plausible una idea teórica o invalidarla no va a haber una prueba absoluta pero nunca hay pruebas absolutas en las ciencias por ejemplo podemos decir que las narrativas que se concentran en acciones individuales como en la teoría de la elección racional va a ser muy distinta de las que partiría de un enfoque teórico institucional por ejemplo o marxista porque se van a seleccionar diferentes partes de la realidad de lo que sucedió pero repito aunque las unidades y niveles de análisis difieran aunque las miradas teóricas difieran no podemos hablar de la constitución de paradigmas separados porque es la negación de la posibilidad de innovación teórica e interpretativa que estaríamos afirmando si afirmáramos que estamos compartimentalizados en una multiplicidad de paradigmas bueno ¿qué clase de narrativas? la primera parte de la definición de Abbott que vimos antes en mi opinión no defiere de un reportaje la noción de reportaje una secuencia temporal de eventos seleccionados con respecto a un interés particular la segunda parte se aparenta a una rendición más abstracta de un proceso empírico o narrativa analítica ¿quieren que yo regrese hacia atrás en la definición de Abbott? a ver ¿cuál era el número? aquí era la 21 la primera parte es la parte reportaje y luego está hablando de la transformación de una o varias entidades en una nueva esto ya es mucho más analítico es analizar los eventos 24 24 pero hay que tener cuidado con las narrativas analíticas porque no no puede ser expresada en términos de la misma teoría que se está poniendo a prueba porque entonces tenemos circularidad y entonces la narrativa analítica puede servir de hasta ciertos puntos de comprobación del reportaje solamente si hay una distancia entre la descripción y el análisis y entre la teoría y el análisis de la descripción de los eventos veamos algunas otras definiciones de narrativas que son de otros científicos sociales la primera de un historiador la organización de material en un orden secuencial cronológico concentrado en una sola historia story coherente ven que estamos muy cerca ahí de la noción descriptiva de secuencia de eventos después la de Larry Griffin la representación de un fenómeno social en forma de historias temporalmente ordenadas y secuenciales tal como se desarrollan con un final incierto y llenas de conyunturas y contingencias y después tenemos la de Ronald Aminzade que es un sociólogo histórico historias teóricamente estructuradas sobre secuencias coherentes de acciones motivadas se me hace bonita esta definición es cortita y muy clara Aminzade es el autor de un libro muy famoso de los noventas que se llama Ballots and Bullets que es un especialista de Francia que es el momento de la comuna en Francia ahora si examinamos la diferencia entre estas tres definiciones detectamos donde se encuentra como que el talón de áquiles del enfoque narrativo si son otra vez yo soy siempre víctima de estas cosas si nuestras narrativas son totalmente historias stories como dicen en inglés no se prestan a una interpretación teórica y al otro extremo si son demasiado teóricas se vuelven teológicas en medio logran establecer una distancia relativa entre dato y teoría pero no hay no hay principios absolutos no hay decir puedes ir hasta acá y no te subas más al abstracto o tienes que bajarte los historiadores se van a bajar a lo más concreto posible pero yo les voy a leer una parte de unas cuantas frases si lo encuentro aquí está de un trabajo que es así lo más descriptivo y reportaje de hecho escrito por John Reed que era un periodista y que está son los diez días que estremecieron el mundo que son los diez días durante los cuales cae el Kerensky y ganan los bolchevistas entonces les voy y les los aconsejo que lo lean porque aparte es un libro muy famoso y muy bien escrito jueves ocho de noviembre la mañana sorprende a la ciudad sumamente excitada y confusa en medio del fragor de la tempestad tengo que cambiar gafas perdón se alzaba un pueblo entero en la superficie todo estaba tranquilo cientos de miles de personas se acostaron a la hora de costumbre se levantaron temprano y marcharon a trabajo en petrogrado circulaban los transvías estaban abiertos los comercios y restaurantes funcionaban los teatros las exposiciones de pintura reunían público la compleja rutina de la vida cotidiana no alterada siquiera en los tiempos de guerra seguía su curso no hay más asombroso que la vitalidad del organismo social continúa todos sus asuntos se alimenta viste y divierte incluso en la época de las mayores calamidades la ciudad estaba llena de rumores sobre Kerensky decían que había llegado al frente y conducía un enorme ejército a la capital Bolia Narroda publicó la orden dada por él en Pskof y la orden es los disturbios provocados por la locura de los bolcheviques ponen nuestro país al borde del precipicio y exigen la atención toda la voluntad del coraje y el cumplimiento del deber de cada uno para salir de la prueba mortal que atraviesa nuestra patria hasta la proclamación del nuevo gobierno provisional si esta se produce cada cual debe permanecer en su puesto y cumplir su deber ante la patria martirizada hay que tener presente que la menor alteración de la organización existente del ejército puede acarrear daños irreparables voy a saltar unos cuantos cosas y mientras Kerensky está diciendo todo esto los bolcheviques ya tomaron el estado ya están en posición de todos los puntos de poder los puntos en el cual pueden controlar las cosas y la gente lo que reintegra Reed en estas narrativas es la contingencia los azares de los eventos históricos y literalmente cuando uno lee este libro si uno hace el ejercicio de no mirar hacia adelante uno está en una incertidumbre extraordinaria sobre cómo se va a desarrollar cuáles van a ser las consecuencias de los eventos que transcurren en el momento y esto claro nosotros los científicos sociales como muchas veces tenemos que estudiar procesos ya muertos en el sentido que no podemos ver el proceso hasta que se desarrolló en cambio ahí esta tiene como una cámara verbal en cada momento nos está diciendo cómo es el cielo qué tiempo hacía qué hacía la gente etcétera es una cosa extraordinaria pero a partir de esto si no se hace una narrativa más abstracta pues nunca vamos a llegar a la idea de revolución por ejemplo ahora hay elementos interpretativos tácitos en esta descripción como ustedes vieron les leí muy poquito pero Ruiz era muy sesgado hacia el triunfo de los bolcheviques entonces siempre hace caricaturas de los mencheviques y como que embellece bastante los bolcheviques entonces yo creo que de todos modos nunca vamos a encontrar una imposible pureza empírica sino tenemos que hacer muy explícito el marco interpretativo que adoptamos incluir elementos para eliminar interpretaciones alternativas a la escogida por el autor es decir dar elementos para poder decir yo pienso que es así porque mire si yo utilizo la hipótesis alternativa tengo tal resultado que no corresponde a la narrativa entonces como veremos Scott Paul hace mucho ese tipo de argumentos para eliminar hipótesis que a ella no le gustan entonces la narrativa debe ser tal que permita averiguar si la idea teórica del autor es coherente rigurosa y sobre todo fructífera y que siempre haya espacio para cuestionar la interpretación de una narrativa y claro es espacio cognitivo intelectual pero también político como sabemos que sea basado en la relación entre eventos y conceptos abstractos que los representan y el cuestionamiento de Sewell por ejemplo sobre las hipótesis de Scott Paul sobre las revoluciones francesa rusa y china está en relación con su narrativa y con el uso que hace de su narrativa o sea la relación entre su parte teórica hipotética y la narrativa sobre la cual se basa bueno ¿cuál es las formalizas cómo se formalizan las narrativas? Hay muchas técnicas que son técnicas enteramente paramétricas basadas en relaciones entre variables como las cadenas de Markov como la historia de eventos que en realidad no son historias de eventos sino que parten un proceso entre dos partes y con una probabilidad de cambio de estatus por ejemplo hay estudios del matrimonio ¿cuál es dentro de un espacio de vida? ¿en qué momento hay una probabilidad de matrimonio en una historia de vida? y con eso se hace las historias de eventos en términos estadísticos entonces no hay más que un evento inicial y un evento final lo que me ha sorprendido por ejemplo es que no se ha tratado de hacer análisis de cadenas de Markov sobre la transición de autoritarismo a democracia en América Latina yo pienso que la razón probable es que había demasiadas variables entonces para poner en estos modelos estadísticos se vuelve inmanejable cuando hay pocos casos como saben porque no hay suficientes grados de libertad entonces todo el esfuerzo de los llamados transitólogos ha sido narrativas particulares con muy pocos esfuerzos teóricos o metodológicos para tratar a los distintos países lo que había para tratar las narrativas de la democratización en los distintos países lo que se intentó fueron tipificaciones pero no fueron destacadas no hubo realmente mucho éxito en estos intentos porque no hacían mucha referencia a eventos sino otra vez a características estables de las que estaban antes y como habían cambiado después yo voy a introducir para ustedes brevísimamente los acercamientos para formalización de narrativas procesuales donde los eventos mismos expresan el cambio no es que sacamos variables para expresar el cambio sino que los eventos mismos lo están describiendo y no no es indirectamente a través de indicadores variables yo veo dos caminos alternativos en el primer caso construimos una secuencia típica que se aplica a varios casos estudiados eso es una manera de salir de la descripción decir bueno vamos a hacer a partir de n descripciones vamos a hacer un análisis como amalgamando tipos ¿cómo se dice en estadística eso de análisis de conglomerados se llama consiste en modelar ahí una narrativa con algoritmos de computación y esto tiene que ver con la llamada tradición de teoría generativa que Farraro es el inventor de esta teoría que considera que el proceso individual necesariamente incluye un mecanismo endógeno que lo va propulsando hacia adelante la explicación consiste en construir un modelo abstracto compatible con un número de narrativas empíricas que simulan perdón el modelo que simula los eventos en estas de un principio hasta un final entonces ¿cómo validamos empíricamente ese tipo de método? simplemente iterativamente repitiendo 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 las aplicaciones y esto en la práctica de las ciencias sociales se hace muy poco porque nos publican cuando hacemos estudios nuevos no cuando hacemos replicaciones mientras que en las ciencias duras se pasan años replicando las biológicas hacen cultivo tras cultivo tras cultivo tras cultivo antes de atreverse a una conclusión alguna nosotros hacemos dos tres intentos y ya pero estas simulaciones según me han dicho no soy nada experta en eso son más en principio que de hecho porque a partir del momento que hay muchas variables se vuelve muy dificultuoso la simulación por computación la simulación estadística otra formalización es secuencias típicas de eventos que pueden tener como generadores a los actores como individuos con disposiciones y tendencias tomadas a priori esto es el individualismo metodológico de la elección racional y Abel plantea por ejemplo que hay un número finito de eventos generalizables tiene seis eventos generalizables y toda la realidad descriptiva tiene que caber en estos seis eventos generalizables era coautor fui coautor con Abel durante mucho tiempo pero cuando Abel se metió en la elección racional se separaron violentamente bueno en términos intelectuales ahora también se ha utilizado la teoría de juegos para simular procesos pero los juegos generalmente se reducen a estrategias y tácticas y entonces quitan la mayor parte del proceso social está decontextualizado en términos de los sucesos no están ni en el tiempo ni en el momento ahora Abbott por su parte aboga por lo que llama amalgación clustering si esta es la palabra que yo buscaba la amalgación analítica de narrativas en términos de lógicas inherentes que expresan modelos de acción pues esta suena muy no sé si a ustedes les suena muy problemático pero para mí eso es lo más excitante es lo más lo que más me interesa es lo que es el tipo de estrategia que yo sigo en mi trabajo sobre formación del estado buscando unas diferentes lógicas en diferentes lugares y momentos y claro dentro de sus contextos históricos y todas estas técnicas de formalización Abbott los llama positivismo narrativo bueno es una forma de decirlo y esto termina la discusión de las narrativas si quieren antes de meternos al número tres que las construcción teórica de los procesos si quieren hacer algunos comentarios breves o preguntas sería un buen momento no no hay bueno entonces vamos a seguir yo estaba lista para tomar notas bueno aunque los investigadores del lado insencialista insisten que que las narrativas son casos únicos y que por tanto no se puede hablar de causalidad en los procesos pues tanto los historiadores sobre todo los historiadores sociales como sociólogos y politólogos han se han esmerado en obtener inferencias generalizables sin hablar de causalidad porque esto sería mucho pedir y lo quieren hacer a partir de narrativas que construyen para representar a los procesos lo hacen con varios instrumentos teóricos y varios tipos de racionamientos inicialmente la 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 búsqueda de la causalidad parecía indispensable frente a las ciencias duras que las ciencias sociales para vindicarse se tenían que presentar explicaciones causales pero más tarde a raíz de los trabajos de Tilly y sus coautores a partir de los años 2000 empieza los procesólogos empiezan a centrarse no en explicar resultados no explicar consecuencias sino en identificar dinámicas cómo se mueven los procesos y no son estos argumentos no son totalmente ajenos a la noción de causalidad pero nunca bajan a la idea de que evento A causa evento B que esto como lo dije antes es imposible comprobar a partir de una narrativa y para Tilly y sus colaboradores ellos van a buscar entre A y B un mecanismo dinámico que permita ir de A a B bueno tenemos pero vamos a ver primero los intentos de explicación causal William Suell historiador social especialista de la revolución francesa y no es casualidad que se haya que sea un historiador el que ha insistido que el medio del análisis de procesos se encuentra en la narrativa de los eventos para este autor el investigador de procesos debe concentrarse en los lo que llama eventos que son diferente de sucesos events o happenings los eventos son cosas que que tienen fuerza transformadora mientras que los sucesos son simplemente las lo que sucede puede ser lo que sucede en la cotidianidad y los eventos sobre todo crean una ruptura y además los eventos no son individuales son concatenaciones de eventos que tienen como consecuencia una transformación estructural fuerte bueno su ejemplo más famoso su artículo más famoso es sobre la toma de la bastía el 14 de julio de 1789 que se llama los eventos históricos como transformadores de las estructuras el invento de la revolución en la bastía es el título del artículo que está dentro de los que se han escaneado para su para su lectura perdón ah si el evento es un narrativo ante todo criterios para selección exactamente perdón entonces la toma de la bastía es entendida como una ruptura pero esta ruptura no está sola está precedida de rupturas locales y parciales desde el 1786 que se manifiestan por momentos de crisis fiscal entonces la cascada de eventos la cascada de sucesos que se suman a evento que constituye la revolución francesa empieza para él el 17 de junio de 1789 es que cuando el tercer estamento los los tres estamentos han sido convocados por el rey para imponer una ley fiscal que los aristócratas se rehúsan a pagar el tercer estamento de los pequeños burgueses se declaran asamblea nacional y después de intentos de desalojarlos que entrañan unas proclamas famosas de aquí estamos por la voluntad del pueblo y no saldremos más que por la fuerza de las bayonetas con esto el rey dijo bueno está bien se retiró las bayonetas y hasta indicó que los miembros del clero y de la amblesa que querían juntarse con el estado con la nueva asamblea nacional tenían libertad de hacerlo y entonces en ese momento es cuando según suel se inventó la toma de la bastilla en el sentido de crear un acto que constituía una ruptura radical con el pasado y sería seguida de una concatenación más densa de más rupturas ahora ¿cuáles son los criterios para seleccionar los eventos que permiten decir que hubo una un un evento una una concatenación de eventos que provocaron la revolución francesa y entonces él va a escoger eventos que se refuerzan mutuamente como eventos de transformación radical primero la la noción de la soberanía del pueblo definitoria de la constitución de la asamblea nacional y en segundo lugar el uso de la violencia con un gran significado simbólico porque los levantamientos populares en el siglo XVIII eran muy frecuentes la Bastilla no fue el único pero se enfrentaron al símbolo de la arbitrariedad monárquica y además era una fortaleza que era prácticamente imposible de tomar y el autor declara que solamente cuando fue claro que la toma de la Bastilla había obligado al rey a efectivamente entregar el poder a la asamblea nacional resulta claro que los actos perpetrados por la población parisina significaban una revolución en el sentido moderno de la palabra tanto para los protagonistas como para el analista entonces yo considero que el criterio para designar un evento es primero el significado para los actores mismos de estos eventos y el significado que adopta el analista que en este caso particular la revolución francesa es idéntico entonces el argumento se podía resumir la ruptura tanto simbólica como real del poder monárquico en un contexto de crisis aguda significó la ruptura sin vuelta hacia atrás del antiguo régimen entendida como tal por los actores en los eventos pero les quiero hacer ver que no es un criterio intuitivo es un criterio interpretativo que también la forma interpretativa es muy fuerte en el análisis de procesos porque no podemos demostrar que no hubiera habido alternativas posibles porque si afirmáramos que así tenía que ser quiere decir que pensamos que la historia es determinada desde adelante y esto es contrario a la postura de Sewell por supuesto de hecho yo creo que la monarquía constitucional fue una posibilidad real en el momento justo antes de la Bastilla pero precisamente cuando se cerró esta posibilidad no fue con la toma de la Bastilla sino con el hecho de que el rey después de haber hecho muchas promesas siguió el consejo de algunos de sus ministros y colocó el ejército alrededor de la ciudad de París y es en ese momento que los parisinos sintieron que venía la represión cosa que era acostumbrada en esa época y entonces ¿qué hicieron? necesitaban fusiles y necesitaban pólvora fueran a los inválidos a la institución de los inválidos a tomar a la fuerza los fusiles y el único lugar donde había pólvora era la Bastilla y entonces esta idea de que el significado de la Bastilla era el mismo para los protagonistas que para el analista no me lo creo porque ellos estaban defendiendo su sobrevivencia en el momento que fueron por esa pólvora y además otro hecho muy contingente que la guardia francesa que luego sería la guarda nacional los apoyó y tenían artillería sin la guardia francesa iba a ser imposible tomar la Bastilla entonces vemos como los eventos históricos son llenos de chiripas de uff a poco por poco no pasó esto o por poco pasó esto entonces las muchedumbres que estaban atacando la Bastilla no estaban atacando un símbolo quizás a lo mejor después cuando les explicaron que habían atacado un símbolo estuvieron de acuerdo pero en ese momento estaban en la acción en la defensiva absoluta entonces qué podemos decir de los criterios que propone Suel para afirmar que dos eventos estos dos eventos entre la constitución de la asamblea nacional y la toma la Bastilla ya estuvo ya estuvo hecha la revolución no se puede validar además porque es un caso único y entonces tenemos que en cierto sentido traducir esos casos únicos en términos analíticos y compararlos a otras situaciones entonces en ese sentido el estudio de las de los procesos no puede separarse de la idea de investigación comparada que permite averiguar si una intuición histórica es fructífera y eso es precisamente lo que intentó hacer Therass Kochboul en su estudio Estado y Revoluciones Sociales que fue publicado en 1979 muchos años muchos años no nos tengo hay un algo que no va aquí interesantemente el relato de Sewell sobre la Revolución Francesa no incluye el levantamiento campesino que es un elemento fundamental en la narrativa de Kochboul simplemente no lo menciona como evento en la argumentación entonces eso creo que demuestra que lo meramente intuitivo puede ser una explicación no puede ser una aplicación porque está basada simplemente en una selección intuitiva de hechos entonces vamos a ver el diseño llamado semi experimental de Kochboul que es otra manera de trabajar sobre un proceso Kochboul compara tres revoluciones la francesa la rusa y la china revoluciones sociales no cualquiera y las opone a otras que no fueron logradas que son la de Prusia la de Inglaterra y la de Japón entonces entendió esa confrontación entre los tres casos por un lado y tres por el otro como un experimento natural en el sentido de que en una serie de países se dieron procesos similares y en otra no y va a argumentar que en Francia Rusia y China se comportan comparten tres factores considerados como determinantes un contexto geopolítico de derrotas militares del Estado frente a poderes exteriores y una clase de terratenientes poderosos frente al Estado y comunidades campesinas autónomas y estos factores como ven están sacados de la narrativa histórica en lo que se basa la autora entonces usted notará que estas tres hipótesis esos tres factores son unas creaciones de abstracciones ¿no es cierto? a partir de las narrativas entonces estamos ante un proceso inductivo de crear factores y categorías a partir de una observación de la realidad primero ella dice que el primer factor es el surgimiento de una crisis fiscal y política y esto a su vez lleva a una rebelión política y luego a una revolución social en cambio dice que en las reformas de Meiji en Japón y en las reformas estatales en Prusia del 1848 que eran contra revolucionarias para no seguir el ejemplo de la revolución de 1848 de Francia la aristocracia no pudo oponerse a las reformas estatales y la Prusia no se encontraba en una posición de debilidad militar o sea los factores no se encuentran en esos casos ajenos a los casos bajo estudio y la revolución inglesa del 1688 fue revolución pero no fue una revolución social según scotchpo entonces cuáles son los criterios de causalidad pues las estrategias consisten en reforzar la hipótesis de la convergencia de los tres determinantes históricos para demostrar que casos de reformas estatales o revoluciones no sociales no conjuntan esos tres factores es una forma de eliminar las hipótesis alternativas y luego el trabajo analítico consiste en demostrar que los hechos detallados y únicos de las narrativas de los tres países bajo estudio incluyen instancias de estos factores y en el orden temporal hipotetizado que va de surgimiento de la crisis a la rebelión y a la revolución social ahora los tiempos dentro de los cuales se desarrolla este proceso para Scotchpol son indiferentemente muy largos o muy cortos mientras que los de Shul son concatenaciones temporales muy cercanas una boom 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 no no hay son semanas a lo más meses por ejemplo para Scotchpol la rebelión campesina en China se tarda 30 años en aparecer después del arranque inicial de la revolución no es como si la revolución francesa se terminara en 1920 parece imposible y además por ejemplo la crisis fiscal francesa era de muy antigua apareció a principio del muy aguda al principio del reino de Luis 15 no Luis 16 y hubo intentos fracasados repetidos de reformas fiscales las famosas reformas de Mopu que no llevaron una crisis política aguda sino que simplemente fracasó el estado en sus intentos de reformar la fiscalidad igual si hubo derrotas militares durante el reino de Luis 15 pero lo que más costó fiscalmente a Francia fueron las batallas victoriosas de Luis 14 que se conquistó la mitad de Europa eso es lo que vació las arcas de la nación y cuando llegó Luis 15 no le quedaba mucho para seguir con el mismo ritmo y bueno se perdió el Canadá en 1763 pero no hubo tantas guerras como en las de su abuelo porque Luis 14 era abuelo de Luis 15 y lo que perdió fiscalmente Luis 16 y lo metió en una crisis tremenda no fue una derrota militar sino una victoria porque fue la victoria contra Inglaterra ayudando los americanos a hacerse independientes de Inglaterra y entonces esto fue una victoria entonces ven como uno puede endagar en la narrativa para ver hasta qué punto los factores analíticos responden a esta narrativa o si es cuestionable ahora en cuanto al segundo factor se acuerdan que hay una clase de campesinos organizada o autónoma bueno bueno los campesinos franceses no eran organizados para nada ya no eran serbios en el momento de la revolución pero seguían dependientes de los terratenientes para su sobrevivencia y de hecho muchos derechos e impuestos medievales se habían vuelto a implementar que antes habían caducado y otra vez lo que precipitó la rebelión campesina fue un evento contingente fue el llamado el gran pavor el gran pavor fue que hubo un pánico entre los campesinos de que los aristócratas habían pagado a unos vagabundos para quemar sus cosechas y por qué y entonces empezaron a quemar los castillos y por qué tuvieron este pánico muchos historiados evitan decirlo porque los aristócratas y algunos comerciantes grandes acostumbraban tener grandes existencias de cereales y quemar las cosechas de los campesinos para poder venderles las cereales el trigo más caro entonces eran todas las durante todo el antiguo régimen eran esas crisis se llamaban crisis alimentarias literalmente entonces supuestamente si uno simplemente mira ups mira los los elementos analíticos que nos propone Scotchpole para mí no corresponden a los eventos y es cierto que la asamblea nacional aprovechó estos eventos aprovechó el gran pánico porque el 4 de agosto de 1789 proclamó la caducidad de todos los derechos medievales y entonces claro se selló la alianza con el campesinado y esto hizo que la revolución francesa no fuera simplemente una revolución urbana sino también del campo que era la mayoría de la población entonces suel se queda muy cerca de los eventos y abarca tiempos cortos mientras que Scotchpole toma demasiadas libertades con los hechos históricos y hace durar la crisis que desatan las revoluciones durante decenios durante los cuales no hay acciones no hay acciones transgresoras sino hay una especie de empate entre las fuerzas pero es un empate supuesto no es un empate analizado por ejemplo el empate que si ha sido descrito por los historiadores económicos es la incapacidad de los reyes franceses de hacer que los nobles paguen impuestos pero Scotchpole va a ser una cosa muy importante para la sociología histórica va a lanzar la sociología comparativa histórica comparativa que esto antes no se había hecho ahora yo me he preguntado así nomás para divertirse un poco porque Scotchpole no incluyó la revolución mexicana en sus casos bueno igual que la revolución francesa la mexicana fue social nadie lo niega aunque se dice que ha sido interrumpida truncada pero si fue social y fue social también de pura chiripa porque gracias que los zapatistas participaron y lograron tener peso en la lucha contra Carranza entre Carranza y Obregón pero hubiera sido un caso muy embarazoso para Scotchpole porque primero no había un contexto de debilidad militar para el estado porfiriano no había guerras bueno habían ganado la guerra contra los franceses en parte porque precisamente Napoleón III había abandonado a Maximiliano en términos militares no había crisis fiscal durante el porfiriato más bien había crecimiento económico inversiones en el territorio en la infraestructura etcétera y no no había tirantes entre el estado y los terratenientes y eso es el contraejemplo era una revolución social inclusive antes de la rusa entonces pero para ser un poco más justo si había una debilidad del estado ¿por qué? porque los militares eran neutralizados política y geográficamente porque los militares precisamente habían sido causa de la desestabilización de la oligarquía y el porfiriato fue una oligarquía pero una oligarquía estable y los terratenientes eran divididos entre los que no formaban parte del círculo íntimo del presidente y los que sí formaban parte entonces no había un apoyo por parte de la nobleza digamos terrateniente al régimen establecido y además sí había campesinos independientes aunque la mayoría del campesinado en México eran acasillados la parte central en Morelos Guerrero y Mechoacán de campesinos independientes era un tenía mucho peso en términos políticos ahora también pero de todos modos yo pienso que en términos analíticos la revolución mexicana era obligatoria que la hubiera estudiado su única excusa es que era su tesis doctoral no se puede pedir todo y la revolución cabuana que estaba a la vuelta de la esquina tampoco fue considerada ni la boliviana las tenía a la vista y se fue a Francia y a China y bueno bueno entonces yo digo que todo indica que Scotchpole escogió sus casos para que encajaran con sus hipótesis procesuales y excluyó a los demás especialmente las revoluciones fracasadas y eso lo dice explícitamente escoge escoge por la variable dependiente porque si no es exitosa la revolución no entra en el estudio entonces claro va a excluir de esta manera con esta estrategia va a excluir a varios casos que no llegaron a la revolución o llegaron a una revolución demasiado reciente como Cuba pero era una tesis doctoral en varios estudios comparativos esa técnica de excluir hipótesis alternativas contrastando los casos estudiados con otros fuera del estudio ha sido muy utilizada entonces y si cuando desincuenta uno no tiene cuando uno estudia procesos que no suceden todos los días como las revoluciones pues no va a haber muchos casos entonces es una forma de eliminar hipótesis ahora aunque estas estrategias no tienen la sólidez del análisis multivariado de los estudios estadísticos tiene la ventaja de permitir excluir hipótesis alternativas en forma bueno limitada pero de todos modos que existe pero estas estrategias implícitamente excluyen las contingencias que pueden producir resultados inesperados transformando lo que realmente sucedió en algo que tenía que suceder o sea las hipótesis de de scotch poll en cierto sentido hacen la variable dependiente la revolución social inevitable cuando si nos hundimos en el proceso hay momentos de giro momentos de hay un un investigador francés Michel Dobry del que vamos a hablar al rato que dice hay momentos en que la historia duda es la historia es de repente no se sabe por donde va y suceden cosas no esperadas que precipitan eventos por ejemplo se ha analizado el nazismo y la subida al poder de los nazis como si hubiera sido escrita como si hubiera sido algo que estaba en los genes de los alemanes cuando en realidad si uno se acerca a la narrativa histórica fue un mal cálculo circunstancial de los conservadores que en el contexto de las contiendas electorales multipartidarias de la república de Weimar sabían que no podían ganar a menos de aliarse con los nazis y pensaron que los podían controlar que eran unos tontos nadie los tomaba en serio yo he hecho un ejercicio en un artículo que escribí sobre regímenes no democráticos de un ejercicio de todas las variables que se han intentado poner en hipótesis para explicar el nazismo y todos fracasan cuando se comparan precisamente con la técnica de Scotchpol de comparar con otros casos todos todos fracasan de que se conformó un partido fascista de acuerdo pero se conformaron partidos fascistas en toda Europa hasta en Inglaterra sin embargo no hubo más que en Italia y en Alemania que tomaron el poder la venganza contra la la derrota de 1918 bueno también el imperio otomán perdió el imperio austríaco perdió y España estuvo derrotada y sin embargo no nació el nazismo bueno nació el franquismo que bueno es otra cosa pero la única variable que funcionó es que en Alemania era la primera generación que votaba la primera en tener elecciones fue en 1933 y eligieron a Hitler bueno eligieron a la alianza entre los dos partidos y los conservadores escogieron a Hitler como cabeza que iban a manipular bueno otra manera de tratar de formalizar perdón pero ah ya ya encontré formalizar los procesos que es a través de la noción de mecanismo ahora los mecanismos sean utilizados como método explicativo en muchísimos contextos teóricos y hasta multivariados completamente diferentes pero yo escogí Tilly y sus coautores Marcadam Taro en Tilly el libro Dinámica de la Contienda del 2001 que fue traducido en español en 2005 que realmente está hablando de procesos propiamente hablando y no simplemente invocando procesos como intervinientes entre variable independiente y dependiente los mecanismos de Tilly y sus coautores son principios dinámicos que se manifiestan como procedimientos de relacionamiento entre los protagonistas en el proceso de contienda porque el proceso de contienda es el único que están enfocando en ese libro entonces el mecanismo es algo que es como la bisagra entre diferentes partes del proceso contrariamente a Sue el Scotch Paul Tilly y colaboradores no buscan prever el resultado final del proceso de contienda lo que cuenta es la dinámica procesual que mueve al proceso de episodio en episodio Tilly se burlaba de Scotch Paul diciendo que la gente que estudia revoluciones como unidades las están viendo como principios autopropulsados que tienen adentro todas las las virtudes nadie sabe cómo se mueven pero ahí está adentro es inherente es por definición y él y sus colaboradores buscaron mecanismos el problema con los mecanismos es que bueno yo lo he criticado en el libro del 2011 y del 2014 que está en su lista es que no definen agencia protagonistas en los mecanismos parece que los mecanismos caen del cielo y hacen las cosas y en términos generales los nombran los mecanismos más impersonales que no se pueden no se pueden relacionar con agentes pero si uno toma cualquier otro mecanismo como negociación por ejemplo inmediatamente se ve uno que la negociación es entre actores no se puede escapar de esto y que va a depender de la interacción en estos actores pero de todos modos esta noción de mecanismo va a tener mucho éxito y en todo caso no va a abandonar totalmente la idea de casualidad porque van a decir que los mecanismos son causas en pequeña escala eventos similares que producen esencialmente los mismos efectos en un amplio rango de circunstancias ahí lo que tratan del hogar es que los eventos van a ser diferentes pero si los mecanismos son los mismos y son seguidos de consecuencias inmediatas que son similares ya salvaron la noción en cierto sentido de explicación causal ¿no es cierto? y también dicen que los mecanismos son eventos delimitados que cambian la relación entre conjuntos especificados de elementos de manera idéntica o muy similar en una gran variedad de situaciones ahora es una una movida metodológica que había que hacer había que hacerlo pero al mismo tiempo yo pienso que había que reconocer la agencia detrás de estos mecanismos que hace que el resultado de dichos mecanismos tenía que ser abierto no hay determinación y entonces pues yo en mi trabajo por ejemplo he argumentado que si hay un mecanismo de confrontación por ejemplo dentro de una contienda y no se puede argumentar que una confrontación va a tener siempre los mismos resultados porque a veces una confrontación es una disputa verbal y otras veces es una balacera las consecuencias son muy distintas entonces la dificultad del tratamiento de mecanismo en esta obra y en otras no 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 exclusivamente en este autor es que no se sabe cómo surgen los mecanismos si como el resultado de interacción entre protagonistas o si son generados inherentemente por el mismo proceso como en la teoría generativa que nombré hace rato pero es un enfoque dinámico muy interesante porque no depende de un nivel analítico en particular esto lo vamos a ver más adelante cuando cuando revisaremos esta obra en particular finalmente la parte muy más pionera más menos elaborada son las rupturas o los puntos de giro que son las rupturas momentos excepcionales durante los cuales los procesos sociales dan saltos cualitativos pasando de una lógica de reproducción a otra son entonces momentos que marcan las etapas de procesos sociales pero a diferencia de las grandes metanarrativas que se daban antes estas etapas no son previsibles ni tampoco los principios estructurantes que siguen de ellas y estas estos saltos cualitativos van a crear una nueva realidad por un tiempo indeterminado y durante el momento del giro va a haber esa noción de que no se sabe por dónde va la cosa no se sabe hacia dónde va y realmente en la narrativa de John Reed sobre la lucha entre mencheviques y bolcheviques si uno la mira de muy cerca durante mucho tiempo no se sabe para dónde va y el hecho de que tenemos la respuesta porque pasó hace mucho tiempo no debe influenciarnos en la forma de analizar el proceso porque no puede uno analizar el proceso por lo que sucedió sino ver cuáles son las posibilidades desde hacia atrás desde la perspectiva de los actores que vivían en ese momento con los recursos que tenían con la información que tenían etc. Entonces los puntos de giro no es una invención nueva porque fascinó a la sociología de los padres de la fascinó a los padres de la sociología por ejemplo el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna al de la gemeinschaft a la gesellschaft de la tradicionalidad a la modernidad etc. La racionalidad creciente para Weber la explotación creciente y conflictos de clase para Marx la soledad individual creciente para Simmel y Durkheim etc. Todo esto será la noción de transformación aunque más gradual que la noción de ruptura que hemos visto con Sewell por ejemplo entonces para Sewell si los eventos marcan rupturas él no ve diferencia entre evento y ruptura pero no hay que entender la noción de estructura en Sewell en términos sólidos porque Sewell también es el autor de la teoría de agencia y estructura en el cual las estructuras son agenciadas constantemente las estructuras son dinámicas son maleables son moverizas entonces para Sewell habrá conjuntos temporales durables de acciones estructurantes que no representan eventos no es cierto va a ser una repetición rutinaria por ejemplo en el régimen pre-revolucionario alejado de los eventos que precipitan la revolución pero de todos modos aún los periodos estables son dinámicos porque los agentes están constantemente luchando ya sea para mantener un orden social establecido o para socavarlo entonces los puntos de ruptura marcan el final de ciertos pactos de estructura de las relaciones sociales y el principio de otras pero ni esos eventos ni los cambios de lógica de estructuración pueden preverse pueden proyectarse hacia el futuro pero si se puede proyectar diferentes posibilidades escenarios eso es una técnica para los estudios futuristas es establecer escenarios posibles pero no hay ninguna vía que nos indique este es el escenario que va a suceder entonces los puntos de giro no son necesariamente marcados por mega eventos históricos también a veces los puntos de giro son como yo puse aquí la última gota que derrama el vaso en inglés lo llaman tipping point que todo parece todo sube sube ese momento se cae y parecía que era apenas un evento chiquito pero había mucha acumulación detrás entonces estamos ante una situación en que ni los eventos ni los cambios de lógica de estructuración pueden preverse para darles un ejemplo de un régimen que cayó por un evento aparentemente no importante fue el régimen de Somoza que llevaba algunos años de estar socavado por el sandinismo pero de todos modos había grupos sociales que estaban sólidamente detrás y también Estados Unidos por supuesto pero dicen que el régimen de Somoza cayó de un golpe tras el terremoto de Managua porque durante ese terremoto todos los nicaragüenses desde los más privilegiados hasta los más pobres vieron que el presidente vendía toda la ayuda que había sido mandada internacionalmente para las víctimas del terremoto y esto creo como una especie de última gota que hizo derramar el vaso y facilitó la revolución sandinista bueno Abbott se interesa también en los puntos de giro tiene un trabajo muy famoso Turning Points donde ve periodos relativamente cortos y abruptos en los que se rompen relaciones establecidas seguidos de un nuevo régimen de pautas estables y estaba en diálogo con Goldthorpe un estadístico inglés que alegaba que los sociólogos históricos eran incapaces de analizar los procesos porque no tenían suficientes casos entonces él dijo no si se puede analizar durante los periodos estables porque hay repetición de pautas lo que no se puede analizar en términos estadísticos es los momentos de giro y una cosa que me sorprendió se le olvidó argumentar es que los momentos de giro en un análisis estadístico caen en la dimensión del error todo lo que no está en la pauta está en el error en las ecuaciones entonces cuando hay un evento de repente que cambia todo y si ese evento está en el momento que se hace un estudio estadístico no sale porque el análisis este no tiene la capacidad de ver la diferencia entre un simple evento contingente y un evento que hace historia y además algunos eventos que son contingentes tienen consecuencias que no lo son o sea tienen consecuencias reales entonces para los criterios para analizar los puntos de giro son interpretativos también cuáles son los momentos él dice en los momentos de giro pues hay que ver qué pasa no va más allá ahora está escribiendo un tratado de dos volúmenes sobre procesos sociales que va a salir al final de 2016 así pero pues no pudimos esperar a empezar el curso para poder darles el beneficio bueno ahora va a haber dos clases de rupturas en los procesos solamente la primera de las cuales interesa a Abbott hay rupturas que son rupturas para los actores por ejemplo en las historias de vida que vamos a ver la próxima semana las rupturas son como los ritos de pasajes entre diferentes momentos de la vida el fin de los estudios el principio del trabajo o el matrimonio los hijos etcétera pero no son rupturas desde la perspectiva del sistema social porque son instituciones establecidas no es cierto todo el mundo se casa más allá no tanto pero pero de todos nos juntamos por algún tiempo y son carriles institucionalizados también las profesiones no Abbott es aburridísimo con todos sus ejemplos son sobre las profesiones y precisamente las profesiones son cosas establecidas hay asociaciones hay etapas hay formas de estatus dentro o sea aunque para los individuos que pasan por esas etapas si es accidentado y luego hay puntos de giro que son rupturas históricas parciales o totales que destruyen las pautas establecidas o sea en una revolución las profesiones de Abbott se van al al caño hasta pueden ser lo más privilegiados van a ver que todos sus recursos se anulan completamente si se acuerdan de la conferencia que dio Piketty aquí en el Colegio de México si algunos fueron habla de que en el momento de las dos guerras mundiales literalmente la la riqueza acumulada se esfuma entonces la la dotación de recursos se invierte nobles en la revolución francesa ser noble de repente pues era no un recurso sino una un un handicap bastante fuerte no recuerdo en una que parece ser que sucedió que en una anécdota durante la revolución francesa el soldado que tenía que registrar todos los nombres de los que se inscribían para para defender la patria contra los los cinco países que que venían a atacar esta nueva república entonces el soldado que registra dice ¿cómo se llama usted? Monsieur ya no hay Monsieur de ya no hay de ya no hay Santos ya no hay Julio todos todos sus todos sus nombres habían desaparecido todos sus todos los recursos pero lo aceptaron el ejército de todos modos bueno cuando hay rupturas del entorno social son estructurales profundas sin transiciones ni resultados previsibles como habíamos visto con estos ejemplos revolucionarios esto porque se han roto los mismos parámetros que sostenían un estado de orden social se rompen y esto va a crear desarraigos profundos en las carreras de vida en nuestra experiencia latinoamericana desplazamientos forzados en Colombia ahora en México por el narcotráfico pero también las catástrofes naturales el terremoto de 1985 y son eventos escasos un crack un crack bursátil 1929 2008 no son tantos dos casos pero también puede suceder como consecuencia de grandes reformas o la puesta en vigor coercitiva de políticas que son diseñadas para destruir pautas sociales consideradas indeseables ahí está la 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 noción de reforma desde arriba como por ejemplo destruir la idea de salud universal que la salud se tiene que pagar excepto si uno es indigente o también hay reformas desde arriba como para tratar de erradicar la desigualdad de género que nos puede parecer totalmente deseable pero que es un intento reformista de implantar pautas diferencias de relaciones dentro del entorno social bueno a nivel meso los puntos de giro ocurren cada vez que hay una reestructuración de empresas por ejemplo a raíz de ser compradas se compran unas a otras o descentralizarlas una gran gran revolución en las organizaciones capitalistas de por ahí los años justo la posguerra y hay un libro muy famoso de Chandler sobre esto cuando las grandes empresas se dividieron en diferentes empresas por producto por series de producto con una un un headquarter central que maneja toda la parte financiera pero nada de la parte operativa trataron de hacer la misma idea en las reformas de la salud y ha sido una catástrofe pero es porque es otro tipo de entorno otro tipo de situación y en muchos casos aunque sean pequeñas medianas o grandes estos puntos de giro van a crear reacciones sociales a estas rupturas programadas desde arriba que van a crear nuevas realidades y muchas veces estas nuevas realidades no son las que los diseñadores o los decisores habían previsto y muchas veces los que estudian políticas públicas cuando ven que las consecuencias no son las que habían previsto dicen no son desviaciones pero es que hay un proceso social dinámico ahí y hay luchas hay resistencia hay imposición y esto es el proceso social y precisamente es abierto entonces por más que tengan unos diseños preciosos de las políticas nunca van a saber cuál va a ser el resultado final el artículo un ejemplo mínimo pero pero típico en la reforma del artículo 27 de la constitución que fue en 1992 que estaba diseñado para que los ejidos sean más comerciales sean más empresas entonces en vez de que los ejidos tomaran esta reforma para individualizar su propiedad de la tierra lo que se produjo fue la solidificación de la propiedad ejidal y la reestructuración ¿por qué? porque había muchas disputas entre los ejidos no esta parte es mía no la es mía entonces se utilizó la legislación de la reforma del artículo 27 para poner las líneas divisoras y para fortalecer los ejidos porque no era obligatorio que se privatizaran también las estabilizaciones macroeconómicas no restablecieron el crecimiento económico como saben como sabemos y empobrecieron las poblaciones y esto fue a pesar de que la teoría económica se supone que es superior a la de otras ciencias sociales en coherencia y sistematización pero no incluye al comportamiento de los individuos o colectividades más que en términos de supuestos de racionalidad individual y eso no no funciona bueno a fin de cuenta que tanto sabemos de rupturas casi nada todo el esfuerzo de ciencias sociales tanto duras como blandas ha sido dirigido hacia buscar pautas estables o inventarlas por medio de estudios sincrónicos para estudiar rupturas estamos en pañales bueno una 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 ilustración la 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 democracia se ha utilizado en forma mecánica para decir que es así como en América Latina hicimos nuestras transiciones a la democracia todo fue negociado por las élites todo fue racional y los dictadores entendieron que podían seguir dominando de otra manera y se retiraron del poder voluntariamente y los puntos de giro para complicar más las cosas son hechos también de elementos locales inmediatos que pueden ser respuestas locales a cambios contextuales amplias manifestadas por eventos locales contingentes que no pueden teorizarse en términos generalizables y es va a ser después de los hechos que se va a entender que estos hechos locales de repente eran importantes para el proceso nacional Florencia Malo en la historiadora que ha escrito muchísimo sobre México y Perú dice que muchas veces las historias nacionales se roban los hechos locales y regionales para hacerlos nacionales y no enfrentarse con esta dialéctica entre lo local y lo global bueno para no quedarnos en la idea de que no se sabe absolutamente nada de cómo analizar o teorizar los puntos de giro yo puse a este francés que dice primero critica las tres maneras de explicaciones de puntos de giro dice la ilusión heroica es la idea de las transiciones democráticas de que son las élites en el momento de crisis salen los estadistas y las élites que encuentran la solución el general de Gaulle salvó Francia el Winston Churchill salvó Inglaterra etcétera luego dice que hay otra ilusión en el examen de las transformaciones que es la ilusión etiológica que la ilusión etiológica es tratar de buscar el origen del cambio yéndose hacia atrás lo más atrás que se pueda para que ya no sea una ruptura sino una cosa gradual en México para la transición democrática se ha hablado de reformas electorales que se hicieron precisamente para que no hubiera democracia para que el PRI siguiera ganando a pesar de que se permitía la representación de partidos chicos y claro siguieron las presiones y se fueron transformando estas reformas pero tomar como evento original en términos etiológicos un evento que fue hecho precisamente para como instrumento de impedir esta ruptura me parece extraordinario y la tercera que es una crítica no expresada hacia Scotch porque el evento en función de sus resultados y también de 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 porque él también está viendo explicando la revolución francesa en función de que si hubo revolución francesa estuvo si Tilly en su primera reencarnación como macro histórico hablaba de situaciones revolucionarias y y se 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 habló más bien de rebeliones también porque al al hablar de revolución está uno implícitamente diciendo que uno selecciona en función del resultado bueno Toby tiene una teoría que cuando lo leía yo bueno no he leído su libro completo porque esto es un artículo que yo les he seleccionado pues lo siento mucho está en francés no hay no hay traducción ahora están empezando a publicar también en inglés pero apenas cuando llevan muchos deseños de trabajar esas cosas habla de una teoría de las coyunturas fluidas dice que antes no todavía que dice que antes de una crisis los procesos societales está hablando de sociedades ya complejas modernas son compartimentalizados en diferentes esferas o campos sociales es un poquito la idea de Bourdieu de que la sociedad se divide en campos y entonces los procesos son intracampos más que entre campos dice que en el momento de una crisis de un evento en un evento en un campo que sucede en un campo un evento en el sentido de ruptura irrumpe en los demás campos empieza a tener consecuencias en los demás campos y entonces estos compartimentos estanques se abren unos a otros en forma caótica en forma no previsible como hemos visto y entonces con este proceso se genera nuevas lo que llaman nuevas interdependencias es decir nuevas relacionamientos interacciones inusitadas y que esto va a crear una lógica de situación que cambia de un momento a otro porque no se sabe por donde va la historia y hay cierta discusión de esto en las transiciones a la democracia en América Latina porque se habla de que antes del cambio político la gente no saben de que lado oponerse para ser ganadores entonces va saltando de un lado a otro porque la situación parece cambiar de un momento a otro y esa es la noción de conyuntura fluida pero ahí se queda el autor no teoriza de que manera la conyuntura fluida se vuelve a solidificar y los compartimentos a cerrarse unos con respecto a otros o sea tiene que destruir los compartimentos se da el punto de giro y ahí se queda la teoría pero estamos hablando de cosas que son estamos en la brecha no es cosas que se si ya son las 7 y son estamos en las conclusiones entonces que hemos aprendido a raíz de estas dos horas largas que ustedes aguantaron perfectamente primero una narrativa en el sentido de simple reportaje no necesariamente es indicativa de un proceso puede ser de varios a la vez o de ninguno dos el orden temporal en una narrativa no necesariamente indica causalidad entonces nos tenemos que apoyar en principios lógicos de plausibilidad para sostener argumentos de causalidad probable tres las narrativas descriptivas de eventos pueden transponerse en narrativas analíticas que interpretan estas secuencias en términos de procesos pero la traducción a conceptos abstractos no constituye una explicación es una redescripción en términos más generales cuatro las narrativas descriptivas o analíticas no tienen final la historia no se congela la historia sigue Barrington Moore por ejemplo había condenado Alemania al fascismo hasta siempre porque su análisis se paró en 1944 de una manera general cinco los sucesos que sucedieron unos a otros no tenían que hacerlo no era necesario muchos de los sucesos que componen una narrativa descriptiva son contingentes como lo vimos en las ilustraciones pero las consecuencias pueden ser muy pesadas en la medida que afectan la capacidad de supervivencia de grandes cantidades de personas y pueden cambiar su manera de ver a sus élites y aún en regímenes muy autoritarios lo que piensa la gente la forma en que ve el poder y la orden social no es indiferente y los dictadores no tratan de meterse en contra a todo el mundo tampoco y ningún régimen puede prescindir de elementos de legitimidad aunque sean mínimos entonces un evento contingente que provoca la pérdida de credibilidad de las élites puede provocar muchos eventos fuera del orden establecido seis las rupturas en los procesos implican transiciones bruscas a formas novedosas de organización social pueden ser locales regionales sectoriales nacionales transnacionales hasta ahora no les he dado elementos transnacionales para no complicarnos demasiado pero vivimos en un mundo transnacional en que los procesos a veces entran por una decisión de las Naciones Unidas como la por ejemplo la lancia para el progreso en las tres primeros niveles los cambios no tienen consecuencias para el conjunto de la sociedad muchos elementos locales con tiendas locales pero a nivel nacional pueden irrumpir en varios sectores normalmente separados como no los sugiere Dobry y crear una conyuntura fluida la cual debilita los mecanismos de organización social que estaban establecidos y en esos momentos maleables en estos momentos fluidos también se trastocan las reglas más importantes en la organización social que son las reglas de la desigualdad quien acumula quien no acumula quien explotado quien es explotador en esos momentos de bruscos rupturas puede cambiar la distribución puede cambiar para peor no hay que creer que que van a cambiar siempre en el sentido que progresista entonces los puntos de giro son nudos de dinamismo acrecentado y portadores de nuevas realidades sociales algunas que nos parecen muy buenas y otras no tan buenas como el nazismo ahora podemos plantear una definición voy a decir finalmente una definición formal que me gusta de los procesos que va a ser nuestra última transparencia los procesos son narrativas analíticas que plantean secuencias entramadas de eventos abstractos construidos a partir de casos de eventos histórico espaciales únicos y que expresan en términos hipotéticos una dinámica reproducible de la sociedad es un poco largo pero si lo leen varias veces van a ver que tiene sentido porque implica la comparación entre los eventos y su construcción analítica y que los eventos tienen que seguir siendo históricamente espacialmente contextualizados y que cualquier cosa que queramos decir de estos eventos tiene que ser hipotético hipotético en términos de qué en términos teóricos entonces si queremos decirlo más corta en forma más corta hay narrativas empíricas o reportajes y narrativas análicas o presuntos procesos y para descubrir algo más que los eventos originales o su proyección en conceptos más generalizables tenemos que tener una teoría y ponerla a prueba en varias iteraciones del proceso de eso no nos podemos escapar en otras palabras ni las narrativas empíricas ni las narrativas analíticas hablan por sí mismas sino que nos dan situaciones hipotéticas ahora hay cantidad de procesos frecuentes y generalizables que podían modelarse sin grandes dificultades pero no son tan sexy como las revoluciones como las guerras y entonces no las pasamos en eventos muy poco frecuentes y nos topamos con muchas dificultades metodológicas bueno hay otras preguntas que no he cubierto pero en cuatro horas yo creo que hemos pasado sobre ensayos y errores que se han tardado diseños diseños para crearse examinarse críticamente y rechazarse o incorporarse al análisis histórico entonces todavía estamos ante la problemática de qué podemos hacer con los procesos si la secuencia de eventos no comprueban causalidad y qué hacer con un régimen interacción cuando un régimen se interrumpe y que las dinámicas lo mueven hacia una ruptura estamos apenas construyendo teorías para poder analizar estos momentos ya nos pasamos de las siete si algunos se pueden quedar unos minutos para hacer preguntas y si no me las mandan por correo electrónico con mucho gusto las contesto la próxima yo no sé en qué sala vamos a estar la próxima semana es así hay tantos eventos en el colegio que nos nos mueven del lugar a otros y van a recibir un correo que indica un orden diferente del que está en el programa para las problemáticas en vez de ir de los procesos chicos a los medianos a los grandes que parecía lógico pues vamos a la profesora orlandina de oliveira nos va a hacer una presentación sobre los procesos chicos de procesos de vida no son tan chicos porque se proyectan sobre toda la sociedad pero la materia prima parece chica es una vida y después tendré que pasar directamente a formación del estado porque la semana siguiente va a poder haber unas presentaciones sobre políticas públicas y sobre movimientos sociales movilizaciones sociales por personas que han hecho los trabajos pero todo eso lo van a tener indicado en la en el en el sitio en el vínculo de web que ustedes han recibido alguna pregunta antes de que todo el mundo se precipite en el tráfico si en tu exposición te agradezco mucho es muy buena y realmente muy interesante el curso yo he estado haciendo como una no comparación sino recordando un poco los planteamientos de Max Weber en términos del juicio de posibilidad objetiva y el otro artículo donde él hace una crítica al historicismo entonces esta idea de los procesos y de digamos esta digamos idea de relación o secuencia o bueno eventos y digamos como parte de un proceso qué tanto está a la par de la discusión o el planteamiento de Weber de que la comprensión es una concatenación de hechos con significados y por lo tanto él criticaba precisamente la causalidad e incluso la monocausalidad entonces lo que no lo que no o sea no logro como captar es dónde están las diferencias sustantivas entre un planteamiento de Tilly y Agot y del planteamiento de Max Weber te lo voy a contestar muy rápidamente aunque hace mucho que no he leído estos textos pero Max Weber fue el campeón del first ten es decir del método interpretativo y vemos que en algunos de estos analistas que hemos revisado hoy suele francamente interpretativo entonces son polos son estamos todavía en una situación en que literalmente podemos escoger cuáles errores cometer porque no hay respuestas muy claras a estas problemáticas las hay mucho más que hace 20 o 30 años pero todavía estamos en la brecha y yo creo que efectivamente no nos podemos liberar enteramente de la noción intuitiva y comprensiva y hubo todo un desarrollo de la sociología comprensiva pero igual lo comprensivo para un burgués no es lo mismo que un comprensivo para un trabajador o para un campesino no hay procesos cognitivos universales que podemos compartir entonces ahí está la dificultad bueno felicitaciones por la por la exposición se escucha sí he visto un raconto ahí más lejos ahí sí he visto un raconto bastante sistemático y prolijo una presentación de perspectivas y un contrapunto crítico un esbozo de crítica de cada una de las en el caso de autores o de líneas metodológicas a mí la duda que me queda y la comparto es finalmente a partir reensamblando las críticas qué es lo que emergería en tus términos o qué concepto digamos de causalidad más o menos por ponerlo también en términos sutiles terminás abrazando o sea finalmente parece que uno no puede suscribir a un sentido de la causalidad social o una explicación causal en un sentido total hay algo que escaparía en el análisis procesual a lo causal y por otro lado y está fuertemente relacionado con eso qué relación al menos en términos hipotéticos propondrías precisamente entre esos dos polos entre contingencia y determinismo o entre contingencia y causalidad pensando que tendríamos que pensar algo de modo superador a los clásicos debates o grandes debates sobre determinismo o indeterminismo a mí la impresión que me da es que hay una ponderación o una jerarquización en particular del momento de lo evidencial del momento de la contingencia y del momento de indeterminación y me parece que es algo que tomaste recaudo cuando lo presentaste que uno con eso también puede correr el riesgo de debilitar un poco la misión misma explicativa de las ciencias sociales entonces creo que eso es parte de un legado complicado de la misma posmodernidad de debilitar discursos analíticos explicativos en vista finalmente a poder sostener a no poder sostener algún sentido de la verdad o algún sentido de la objetividad o al menos seguir apostando los grandes discursos entonces básicamente la pregunta es por los alcances del sentido de la explicación social en los términos que te lo imaginas y por cómo se presentaría la relación entre causalidad y contingencia luego de este repaso en general gracias bueno yo yo acepto perfectamente que no les he dado unas certidumbres no les he dicho aquí va mi gallo es lo que ustedes tienen que escoger y y ha abierto el 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 abanico de de prácticas ¿no? y he tratado de ver las limitaciones las ganancias espero que también he enseñado las ganancias y las limitaciones al mismo tiempo yo creo que la sociología histórica no sería lo que es sin sin las aportaciones de Scotchpole aunque uno pueda eh ver su trabajo en forma en forma crítica eh contingencia y causalidad la causalidad no se puede eso sí muy David Hume el filósofo inglés lo demostró desde el siglo XVIII la causalidad nunca se puede demostrar el ejemplo eran las dos bolas de billar que se chocan ¿no? y uno nunca puede afirmar que el movimiento de las bolas fue causado por el choque en estas bolas solamente puede establecer una generalización empírica que cuando dos bolas de billar se chocan cambian de dirección bueno eh yo creo que a priori no se puede optar por una visión contingente o una visión explicativa causal se trató de hacer en el siglo XIX las grandes metatorías la explicación de la caída del imperio romano la explicación de TEN de la república francesa la o sea los grandes historiadores y eran fascinantes sus historias yo las he leído todas eh pero a fin de cuenta estaban demasiado seguros de que todo tenía una explicación y eso fue donde se equivocaron y por supuesto que en el momento de considerar una narrativa tipo reportaje yo creo que hay algunos casos que es muy claro cuando hay una contingencia que es muy claro cuando hay un evento no esperado pero no siempre es muy claro en términos de causalidad era muy claro en la revolución mexicana que cualquier persona razonable que hubiera hecho predicciones hubiera dicho antes de mil novecientos diecinueve que la reforma agraria nunca se iba a hacer eh que el zapatismo había sido eh vencido aparte había sido asesinado Emiliano Zapata por órdenes de Carranza y literalmente el hecho de que finalmente la reforma agraria se hizo finalmente las pretensiones revolucionarias de los zapatistas tuvieron una cabida fue una serie de errores en cierto sentido de errores creo que fueron buenos a final de cuenta pero el el encadenamiento de los eventos es extraordinario siempre parece ir en otra dirección y al último momento algo sucede que no se esperaba es extraordinario bueno esto yo lo lo la revolución del sur la he analizado también en los dos libros que tengo en la bibliografía creo que habría que sentarse y definir eventos contingentes creo que hay criterios porque será que ciertos eventos no tengo la menor duda que eran contingentes que no se podían esperar y otros que no cuando el rey de Francia se escapó de París y fue atrapado en Rennes en la en la parte donde tenían uno tenía que pagar impuestos para salir de ciudades entrar a ciudades todavía como en medioevo lo reconoció un agente del pueblo que jamás en su vida había visto el rey porque se parecía a la moneda ¿a qué probabilidad había de esto? en el momento que huye la familia real y que lo agarran en Bahén los hacen prisioneros y ya están su futuro está determinado es terrible pero fue contingente por Dios consecuencias tremendas ese es el punto tiene consecuencias por lo tanto desde el analista si uno cambia el punto de observación uno va a encontrar que esa acción que fue contingente respecto a sus causas es efectivamente la que precipita la consecuencia que sigue está bien absolutamente entonces ahí va de vuelta vuelve la pregunta con la causalidad porque falta que uno mueva simplemente esa referencia para que lo contingente quede nuevamente absorbido en algún sentido causal con un solo movimiento si es cierto entonces también para eso tiene que haber criterios ver si puede uno ver una serie de bueno es toda la la discusión del path dependency dependencia de senderos se dice en español ¿no? que está en la calle esta discusión porque verdaderamente es muy difícil demostrar demostrar ese path dependency que sale de un evento que puede ser contingente pero no sé yo siento que no se ha analizado con suficientes yo siento que hay mucho trabajo que hacer igual igual Burkheim decía básicamente que lo patológico aquí era lo normal o sea que en ese mismo marco lo contingente podría indicar podría llegar subsumido a una cierta idea de causalidad que termina abrazando ese mismo sentido de que el suicidio era indicador de la integración social bueno pues ustedes son los jóvenes van a tener que estudiar y crear todo esto porque yo ya voy de salida buenas noches gracias